Hola, hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal. Oigan, en esta ocasión me van a estar acompañando a quitar toda la decoración que tengo aquí en la casa, que no es mucha, chicas, es poca, más que nada la que tenía en la sala, porque en el comedor ya estuve guardando unas cositas que ya tengo aquí en esta caja. Y también voy a estar quitando la decoración de la parte de afuera de la casa, del garage. Fíjense que este año me dieron ganas de adornar allá afuera como de Halloween, y adentro de la casa, solo de otoño, y poner la ofrenda de Día de Muertos. Como que adentro de la casa no me gusta mucho como que colocar cosas de Halloween, no sé por qué. Quizás algún día lo haga, pero ahorita pues no. Vamos a comenzar quitando todas las cositas de este mueble que por ahí tenemos, que son decoraciones, chicas, ya del año pasado que estuve guardando, porque pues obviamente están en buen estado. Otras de este año que estuve comprando, por ejemplo, aquellas manitas que están en el vidrio, en la ventana, eran de este año. Y ya poco a poquito voy a ir juntando mis decoraciones, muchachas, y comprando de a poco. Mientras eso sucedía, estaba yo platicando por acá con una amiguita. Esto ya era de tarde, y pues nos va a agarrar la noche, muchachas, porque entre que estábamos ahí plática y plática, pues yo me estaba según apurando, ¿verdad? Aquí la idea era ya quitar las decoraciones de la casa, porque ya dentro de muy poquito quiero ponerlas de Navidad. Espero que sí me dé tiempo, chicas, porque se me atraviesa el cumpleaños de Daniel. El de Daniel es el 6 de diciembre, entonces quiero, no sé, antes siempre ponía, antes estoy hablando de años pasados, de hace dos años, tres años, ponía el arbolito pasando su cumpleaños, como ocho días después, como por el 12 de diciembre. Pero se me hacía que ya era como que muy, muy tarde para ponerlo en este año. Quiero ponerlo antes de su cumpleaños, y espero que me salga, que me resulte, porque la verdad, no sé, chicas, estoy como que indecisa en sacarlas o no, pero pues ya es mi temporada favorita de la Navidad, y ya tengo todo aquí a la mano en esta caja. Miren, ya de hecho, este, las decoraciones de otoño, este, las voy a poner hasta abajo. Lo poquito que tengo de Halloween también, para que nada más deje por encima lo de, este, lo de Navidad. Ya era noche, chicas, y a mí se me había olvidado quitar esta guirnalda, pero pues nada, ya la estuvimos quitando. Dylan estaba por ahí acomodando sus cablas, porque se va a poner a jugar un ratito. Mientras, yo voy a continuar dándole una limpiada rápida aquí a la sala, porque no quiero que se mire así como que toda polvosa, no sé. Y últimamente me he estado enfermando de tos, chicas, y pues la verdad es que siento que también influye un poquito el polvo. Estuve quitando también algunas cositas que tenía en el baño de decoraciones. Les digo que en esta ocasión no es mucho. También tenía por acá en la cocina solamente este, esa decoración. Y acá de este lado, en este mueble, en esta pared, también tenía una cosita de decoración. Y un, en el mueble tenía un, un portabelas. Miren, chicas, pues ya tengo parte de la decoración de otoño ya aquí. De hecho, ya también ya tengo encima la decoración de Navidad. Pero, este, no voy a guardar esta caja. Casi siempre la guardo, pero ya que es temporada de sacar las cositas de Día de Muertos, de Otoño, de Navidad. Ya no la guardo, la tengo nada más a la mano para poder sacar ya todo lo que necesito sacar. Las decoraciones, chicas, recuerden que se guardan, no se tiran. Lo que ya no te sirve si lo puedes tirar, pero en mi caso yo acostumbro a guardarlo. Pero, miren estos, estos cartoncitos, esas decoraciones las compré en Prichos el año pasado, me parece. Y todavía me sirvieron para este año y todavía están buenas. Hay algunas que si ya están maltratadas, esas ya les estuve tirando. Pero no fueron todas, miren, aquí ya guardé también pues todo esto. Y por acá ya tengo ya lo de Navidad, ya se está asomando lo de Navidad. A ver, este, voy a, me falta todavía recoger lo que tengo en la parte de afuera, las telarañas y otros adornos de Día de Muertos que también voy a estar metiendo aquí. Y, este, pero eso va a ser mañana, muchachas. Ahorita me voy a poner a limpiar la sala, a darle una limpiada rápida. Ya es de noche, me estuve ocupando haciendo otras cosas y pues me voy a ocupar haciéndole pues una limpieza rápida aquí al mueble de la sala, ¿ok? Y así es que, ¡acompáñenme! Ahorita me voy a poner a limpiar la sala, a darle una limpieza rápida. Ahorita me voy a poner a limpiar la sala, a darle una limpieza rápida. Ahorita me voy a poner a limpiar la sala, a darle una limpieza rápida. También me puse a limpiar los espejitos, la mesita, ya vieron que estuve quitando, bueno, limpiando las cositas del mueble de la sala porque pues también obviamente se acumula el polvo. Vino Danielito y quería pues unos besitos y unos abrazos y pues claro que sí, ¿por qué no? Hay que darnos ese tiempo también con los pequeños. Ya está oscureciendo muchachas, ahorita voy a abrir la puerta y ustedes van a ver qué tal, ya se ve todo muy oscuro. Me puse también a darle una limpiada rápida a las puertas, a esta puerta del baño y a la puerta de la entrada. Solamente que, bueno, la de la entrada tampoco la estuve limpiando por la parte de atrás, pero bueno, por enfrente, ajá, pero por dentro sí. Sí, este, ahí me ven, Dylan está ahí poniendo o batallando ahí con la televisión y el internet, en fin, para ponerse a jugar. Ya está, miren, ya se oscureció y pues ya estamos en lo último muchachas. Me puse a darle una barrida nada más, no trapie, no nada, solamente le barrí porque pues el polvito ya saben que cae de los muebles, de que uno anda ahí por ahí limpiando y pues ya nada más le di la barrida. Ya no me dio tiempo este día de mostrarles la decoración que tenía allá afuera en el garage. Así es que eso va a ser el día de mañana, ¿ok? Va a ser cuando la vamos a estar quitando. A la mañana siguiente. Ahora sí, nos vamos a poner muy, muy tempranito. De hecho, antes de que hiciera cualquier otra cosa, me dispuse a terminarles este video para por fin ya subírselos. Y me salí a quitar lo poquito de decoración que tenía afuera. Tenía nada más pues las telarañas, esta decoración que tenía ahí como de un... Ay, no sé qué será, pero sí está muy feito. Ese que estaba ahí colgado, este... Como con una playera así como rasgada, no sé, se veía así feito. Este, tenía otra decoración en la entrada, bueno, en una... En un muro. Y ya también le estuve quitando a muchachas. No era como que mucho, mucho afuera porque pues ya ven que el patio pues tiene algunas cosas, plantas también entre bultos de grava, en fin. Bicicletas, pues no quise saturar muchísimo. Así es que pues fue todo. Estuve quitando las telarañas que estuve haciendo con una bolsa de plástico, con una bolsa de basura, que ese video ya también está en el canal por si gustan pasar a verlo. Es una manera fácil, económica de decorar tu casita, de hacer una telaraña más que nada. Y de este lado, por acá tengo una telaraña pequeña, una telaraña grande. En la entrada, ahí alcanzan a ver que hay una pequeña telaraña y ya es todo. En la puerta de la entrada, este, tenía también una telaraña y una calabaza grande por ahí adornando en un muro. Este, pues era todo muchachas. Y pues sí, este día fue, bueno, este video se trató pues más que nada de quitar las decoraciones ya de la casa de otoño, de Halloween, ya para darle paso pues a lo que es la Navidad muchachas. Y pues nada, aquí las voy a dejar con este video. Bueno, de hecho ya es el final. Nos vemos en un próximo video, chicas. Espero que este video pues les haya gustado, que les haya entretenido. Y ahora sí, aquí me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!